Mi amor, ¿entonces tú estabas borracho anoche? Sí. ¿Y cómo tú decías? Ah, yo estoy borracho. ¿Que tú estás qué? Estoy borracho. Pero mírame, pero mírame, que tú estás qué. Estoy borracho. ¿Que tú estabas borracho? Sí. ¿Y por qué? Porque sí. ¿Te bebiste un trago? Sí. ¿Y cuándo tú vas a beber? ¿Cuándo tú vuelves a beber? Ah, para yo ser grande. ¿Cuándo tú seas grande tú vas a beber? ¿Cuándo tú seas grande? ¿Quién cómo viene? Como papi. ¿O cuando tú seas grande? Sí, como papi. ¿Qué tú vas a ir cuando tú seas grande? Como papi. Como papi. ¿Pero qué es lo que tú vas a ir? Ah, porque estoy borracho y beber gron. ¿Debería a ti beber gron? ¿Debería a ti beber gron? No, 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 no. ¿Y a ti te gustaron gron? Sí. ¿Y quién te ha dado gron a ti? Ah, tía Dulce. ¿Y a quién? Tía Dulce. Ay, pues tía Dulce que darle una puela. A cuacuaco, no. ¿Y a quién? ¿Y a quién? ¿Y a quién?